Hola chicos, soy Cristian. Soy Río. El día de hoy nos encontramos en un parque llamado Porame. No sé qué significa. Lo que pasa es que ahorita estamos haciendo la grabación en este parque para hacer un reto de comiendo comida picante con un amigo mexicano. Antes de empezar la grabación, yo pienso que él ganará ya. ¿Por qué? Yo voy a abandonar. No me gusta la comida picante. Bueno, ¿cómo te llaman, amigo? Hola, amigos. Mi nombre es Daniel. ¿De dónde eres? Mi nombre es Daniel, soy de la Ciudad de México y tengo 28 años. ¿Cuál era tu ocupación en México? En la Ciudad de México trabajé como cocinero en una empresa grande. Ahí estuve cocinando y se dio la oportunidad de venir a Corea y aquí estoy. Entonces, ¿cuál es tu ocupación aquí en Corea? Estoy como consultor y cocinero de comida mexicana en un restaurante. ¿Consultor? Sí. ¿Profesional? Sí. ¿Cómo has conseguido el trabajo aquí en Corea? Por parte de la universidad se dio la oportunidad, se subió a la vacante, mandé mis papeles y pues aquí estoy. ¿Te gusta Corea? El poco rato que llevo aquí me ha gustado mucho. ¿Cuánto tiempo has estado en Corea? Tengo dos meses. Ya hablas súper bien coreano, ¿no? No. ¡Bien! Mucho menos que nosotros. Ya hemos pedido la comida, o sea, una comida picante, súper picante que se llama Toc Poc Ki. Pero creo que ya en nuestro video anterior algunos vieron esta comida llamada Toc Poc Ki. Nosotros vamos a indicar el enlace de este video en la parte de descripción. Pero Toc Poc Ki que hoy vamos a probar es totalmente diferente. Porque este Toc Poc Ki se llama Toc Poc Ki de terror o extremado, algo así. Súper picante. Esto es solamente para torturar a los coreanos. Ellos venden. Así que hoy vamos a probar esta comida asquerosa. Como yo he dicho en el video anterior, en un video que fuimos en un mercado y comimos comida callejera. Y yo comiendo ese Toc Poc Ki yo mencioné que hay varios tipos de Toc Poc Ki. Hay uno que tiene sabor medio picante. Hay otro tipo que tiene sabor súper picante. Y lo que hoy pedimos es ese súper picante. La comida va a llegar por medio del servicio domicilio. Bueno, seguiremos grabando después de llegar la comida. Oigan amigos, por fin tenemos la comida súper picante que nos va a matar. Toc Poc Ki de sabor súper picante. ¿Te gusta? No me gusta. Tengo mucho dolor de mi estómago. Huele rico. A ver. ¿Qué tal? Huele rico. ¿Ah, sí? Pero no sé qué tiene sabor. Me fascina ver su reacción. Aquí adentro tienen Toc. Es como un... ¿Cómo podemos expresar esto? Como pan hecho de polvo de arroz o algo así. Además tiene queso. Queso. Vamos a probar un poquito de salsa. No tan picante, ¿no? Dulce, ¿no? Dulce, pero picante al final. ¿Gazote ya? A ver. Vamos a tener. Primero, le toca probar con salsa. ¡Dale, dimon! Río. Rico. Rico, ¿no? Pero rico. Así. Tengo hambre. Entonces, queso. Un poco de... Esto se dice... Omuk. Un poco de Toc. Ay, no estoy enojado. Solamente... Me duele y nada más. Es como pasta de pescado. Sí, sí. Mira. Este refresco viene con este plato. Este refresco... Este refresco... es un sabor picante para calmar el sabor picante. Siempre viene este tipo. Así que voy a tomar. Los coreanos... toman la leche. También para calmar el sabor picoso. Mmm. Mira. Este chico come muy bien. Está rico, ¿no? Está muy rico. Pero... ¿Me puedes detallar y explicar cómo es la diferencia... entre el sabor picante en México y Corea? Creo que el sabor coreano es más... un poco dulce. Mmm. Al principio te llega un sabor dulce. Mmm. Y hasta el final te llega como a picar. Mmm. Pero es un picor muy... Muy fuerte. Mmm. Aunque no... No muy rico, a diferencia de las salsas mexicanas. En mi opinión... Pero no he probado tanto la comida picante de México. Pero... Creo que... La comida mexicana... Es picante... Y a la vez... Salada. En el caso de la comida coreana... Tiene el sabor picante... Y a veces... Como químico. Amargo. En mi caso yo prefiero más... La comida mexicana. Ahora solamente estoy comiendo la comida coreana... Porque yo vivo aquí. ¡Mira! ¡Qué pobrecito! Oigan. Yo he visto varios videos... Que hacen el mismo reto... Comiendo una comida picante coreana... Que se llama como... Como un plato instantáneo... Que se llama... Ah, sí. Fideonuclear. Algo así. En coreano sería como... Pero según yo pienso... Esta comida está mucho más picante que ese plato. Sin embargo... Puedo agantar y él... No le está pasando nada. Solamente como... Dulce y nada. ¿Eso es para una persona? No, para así... Repartir entre... ¿Tres personas más o menos? Sí. Lo que pasa es que... En corea es común... Repartir la comida... De esa manera. Pero para los extranjeros... Esta cultura se ve... Un poco... Por eso... Estamos repartiendo... Con... Esta manera. A ver... Yo soy un hombre... Macho. Así que voy a comer con salsa. Macho. ¿Por qué? Me das más. Ven por. Soy feliz. Soy feliz. Pero no llores. Para el invitado. Sin parar. Porque el invitado precioso. Una vez más, por favor. Una vez más. Sin parar. Quiero ver que tú grites. Pero... No pasa nada. Pero... Mira. Su cuchara no tiene nada de salsa. No. No comiste nada de salsa. A ver. Te voy a preparar. Espera, espera, espera. Tengo... Mira, mira, mira. Esto, esto, esto. Ahorita estoy tan... Vergonzoso. ¿Por qué? Estamos grabando este video. Alrededor de mucha gente. Lágrima. Ya no quiero. No. Yo pierdo. Voy a comer dos. No está sudando nada. Pero ya estoy sudando. ¡Wow! No sé la razón, pero... Yo pienso que... La comida coreana es más caliente en el mundo. Siempre... Siempre la cena es muy caliente. Después de hervir, de repente, no se entrega y hay que comer. O sea, se sirve hirviendo. La gente de otros países. La gente de otros países. Yo pierdo. Yo también. Yo gano. Super. Sinceramente, en verdad, yo pensé que iba a ganar a todos. Pero... Ganador. Señor ganador. Así que... Él va a comer todo. Aplausos. Un regalo. Ya está empezando a hacer efecto. Porque, ¿sabes? Después de comer algo picante, si tomas agua, como él, se va a picar más. Más fuerte. Así que realmente... Me encanta. Él va a suprir más. Bueno. El resultado. El ganador. Mexicano. Sí. De repente me dan ganas de ir a México para comer la comida mexicana. Porque hace mucho tiempo que me como la comida auténtica de México. Aquí, casi toda la comida mexicana es pirata. Bueno. Ya. Ya vamos a terminar el video. Él ganó a nosotros. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Chao. Chao. Les regalo. La comida puede ser mas Gracias por ver el video.